Amanecí Como vivo con mi soledad La mujer que en un sueño amé Hoy ya no está Más que una fantasía Más que el amor más puro Fuimos fuego y pasión Dos amantes con un corazón Dime qué pasó No sé cómo te perdí Si he fallado te pido perdón Regresa a mí Eres la luz de mi mundo Mi sentimiento profundo Pienso que cada segundo me vas a llamar Luego el teléfono suena Y no consigo respuesta Te pido escucha un segundo Lo que tengo que hablar Yo te amo y nunca nadie Te hizo amar así Y a ti Son tus sesos mi razón Para vivir Soy unido y con tu amor Yo puedo en ti crecer En ti crecer Y me cego en cuerpo Y almas y entender Más que una fantasía Más que el amor más puro Eres la luz de mi mundo Mi sentimiento profundo Mi sentimiento profundo Pienso que cada segundo me vas a llamar Me vas a llamar Luego el teléfono suena y no consigo respuesta Te pido escucho un segundo lo que tengo que hablar Yo te amo y nunca nadie te hizo amar así Con tus besos mi razón para vivir Soy unido y con tu amor yo puedo en ti crecer Y me entrego el cuerpo y el alma siénteme Yo te amo y nunca nadie te hizo amar así Con tus besos mi razón para vivir Soy unido y con tu amor yo puedo en ti crecer Y me entrego el cuerpo y el alma siénteme Más que una fantasía Más que el amor más puro